Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Floristela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Indicadores para seguimiento y evaluación de los planes de acción derivados del Plan Sectorial de Desarrollo. Que hace parte del ciclo de capacitación y competencias de los empleados administrativos y judiciales. La aplicación del enfoque de sistemas al proceso de modelamiento de un hecho o fenómeno del mundo nos permite su elaboración como una construcción mental de partes que interactúan para conformar un todo y que adicionalmente cumplen con la condición de tener claramente definidos un propósito, unos objetivos y un conjunto de mecanismos de control para asegurar el logro de los objetivos. Ello supone la identificación de una serie de variables claves o vitales para las cuales previamente se ha establecido un conjunto de valores, meta y este conjunto de variables constituye los indicadores de gestión del sistema bajo control. La conferencia de hoy tiene como propósito analizar el tema de los indicadores de gestión como instrumentos de monitoreo y observación de un sistema construidos a partir de la evaluación en relación de variables del mismo. La medición de estas variables y su posterior comparación con los valores metas establecidos que permiten determinar el logro del proceso y su tendencia de evolución. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor José Miguel Cubillos Munca, quien es licenciado en matemáticas y física, administrador público, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales, contemporáneos, especialmente especialista en computación para la docencia y finanzas públicas. Ha sido profesional especializado de la Contraloría General de la República, profesional de servicio al cliente de empresas como ETB, coordinador del área de estadística del Fondo Nacional de Estupefacientes, asesor del Departamento Administrativo de Planeación del VAUPES y docente universitario. Actualmente se desempeña como coordinador del grupo de fondos especiales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Tan pronto finalice su exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación, las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor José Miguel Cubillo, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el gusto de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra Cuellar. Un saludo muy especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Larabonilla, y también un saludo extensivo a la doctora Luz Estela López Aramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Voy a compartirles una presentación para apoyarme mientras les hablo del tema de los indicadores para seguimiento y evaluación de los planes de acción derivados del Plan Sectorial de Desarrollo. Esta presentación se dividirá en dos. Hoy abordaré una primera parte y la próxima semana será la segunda parte. Esta primera parte, digamos que un poco más teórica, destinada a contarles cómo concibo los indicadores de gestión, qué es lo que pretenden medir los indicadores de gestión dentro de la rama judicial, dentro de nuestro sector. Y, bueno, qué aspectos se tiene en cuenta, en especial relativo al tema de la calidad. Y en la segunda sesión se trabajará ya de forma más práctica lo que es la elaboración y el análisis de indicadores que ya están planteados y el planteamiento de unas propuestas de indicador de gestión, digamos que más afines a cómo desde la academia se considera que deben ser los indicadores de gestión y desde la gestión misma, sí, indicadores que resulten útiles y prácticos. Gracias por la presentación que me hizo, doctora Mónica. Y entonces, primero intentemos algo como una definición de los indicadores de gestión. Esa definición, pues, como ya lo decían en la introducción, se da desde el enfoque de los sistemas, en la cual se, siguiendo la teoría, lo que nos heredó el biólogo Ludin von Berta Lanfi, los sistemas son una organización que está dentro de un medio y que tiene unos objetivos y por lo tanto hay que mirar esa organización como un todo. Y dentro de esa organización como un todo hay que ver cuáles son los propósitos de esa organización para poder entrar a definir cuáles son las variables que yo voy a medir, y una vez establecidas esas variables, entonces poder buscar o establecer una meta, una meta para alcanzar un valor para alcanzar en esas variables que todo esto va a constituir lo que se llaman los indicadores de gestión. Entonces, esa aplicación del enfoque de sistemas al proceso de modelamiento de un hecho, un fenómeno del mundo, en este caso de nuestra organización que es la rama judicial, pues nos permite elaborar una construcción mental de las partes que están interactuando en el sistema y que conforman un todo y ese todo tiene una unidad de propósitos. Ese todo cumple una condición de tener claramente definido para que estamos aquí como rama judicial unos objetivos y un conjunto de mecanismos de control. Esos mecanismos de control van a asegurar que logremos los objetivos. ¿Cómo sabemos si estamos logrando los objetivos o no? Solo si tenemos unos indicadores para irnos guiando, ir reorientando, ir ajustando a través del camino y poder llegar a nuestro, a nuestro fin? Me decía alguien una vez que en una ciudad española me extravíe un poco y le dije, estoy perdido, me puede ayudar. Le dije a un agente y me dijo, ¿usted sabe de dónde viene? Le dije, sí, sé de dónde vengo. ¿Sabe hacia dónde va? Dice, desde luego sé que voy para tal lugar. Y me dijo, entonces, usted no está perdido. Porque si sabe de dónde viene y para dónde va, una persona no puede estar perdida. Lo mismo si en una organización nosotros sabemos de dónde venimos. Sabemos qué tenemos y hacia dónde vamos. Es el primer indicio de que no vamos a estar perdidos. Entonces, los indicadores no necesariamente van a, me van a indicar dónde, de dónde voy ni para dónde vengo, sino que los indicadores se deben construir a partir de ese conocimiento que nosotros tenemos de hacia dónde vamos. Entonces, estos indicadores, pues son instrumentos de monitoreo y observación de nuestro sistema y están construidos, perdón, a partir de la evaluación y la relación de esas variables del sistema. Esa medición de esas variables y esa comparación, pues, con unos valores o metas que yo mismo he establecido, digo yo, refiriéndome al responsable de generar esos indicadores en cada caso, permite determinar, pues, el logro de los objetivos del sistema y su tendencia y evolución. Entonces, conducir una organización, pues, se puede hacer mejor si solamente nosotros tenemos la medida de cada proceso que está ocurriendo dentro de la organización y entonces así nosotros podemos a diario tomar decisiones. Entonces, cuando estamos conduciendo un vehículo, hago la símil a cuando se está liderando una organización, en este caso la organización pública que es la rama judicial, aún con sus microorganizaciones, digamos, que dentro del sistema tenemos otros sistemas que son subsistemas, pero todos ellos, en todos ellos tenemos una conformación de sistema y unos indicadores que nos van a permitir a nosotros ver hacia dónde vamos. Si estamos en un vehículo, hago la símil, pues, en el vehículo yo tengo que estar viendo algunas indicaciones de cómo va el vehículo, de qué tan rápido voy también porque puedo estarme pasando las normas de tránsito o puedo estar sobre revolucionando la máquina y llegar a un lugar donde la dañe. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las revoluciones, yo sé que debo llegar hasta cierto límite de revoluciones y entonces hay unas definiciones que yo tengo para ese indicador que no debo sobrepasar y otras que también, que también debo lograr porque con unas revoluciones mínimas también el carro, el vehículo estará, estará sufriendo, ¿sí? Aunque son muchas las, muchas las variables que están actuando dentro de un sistema que no es tan complejo como es un vehículo, digo yo que no es tan complejo y no es que sea ingeniero de automotriz, sino que sé que la complejidad de los, de los fenómenos que nosotros manejamos a nivel de, de rama judicial es mucho mayor, ¿sí? Es mucho mayor porque hay mayor multiplicidad de variables, no estoy desestimando todo lo que pueda tener, ocurrir dentro de un vehículo, pero sé que aquí donde ya juegan las personas, ¿sí? Donde juegan los seres humanos, los profesionales con distintas formaciones, deseos, aspiraciones, saberes, hay una mayor cantidad de variabilidad, pues se torna más complejo, más compleja la, la, la gestión de las organizaciones públicas que conducir un vehículo, obviamente, y cualquier variable que nosotros intentemos medir, esas variables tienen, pues unos, unos límites que muchas veces son difusos y no podemos establecer tan claramente de dónde hasta dónde va un valor de la variable incluso. Entonces, comparando con, con un vehículo, tenemos que en los tableros de los vehículos no es que tengamos absolutamente todas las, todos los indicadores de todas las variables de esa, de ese sistema que es el vehículo, solamente están, digamos, que los más fundamentales, fundamentales, los más centrales. Y eso es algo que tendremos que tener en cuenta para el caso de, de la construcción de indicadores de gestión, que no vamos a tener nosotros indicadores de absolutamente todos los procesos y subprocesos de, de una entidad, sino que solamente de, de unos que se consideren los más importantes, de pronto de otros tenemos los valores calculados, pero lo que tenemos a la vista para ver lo que van a tener los tomadores de decisiones, las, las altas herencias, como dicen, o los, los líderes de cada, de cada dependencia, de cada despacho judicial, de cada tribunal, sí, de cada alta corte, por ejemplo. Entonces, tendrán que centrarse, es en los, en los indicadores principales. Entonces, así como en el vehículo, yo no podría tener absolutamente todo, es, aunque ya salen nuevos vehículos que tienen toda, un tablero de, electrónico, de, de, con, con cantidades de señales e información, pero todo eso a veces lleva ya a la confusión, a, a, no, a perder de vista lo, lo que es lo más fundamental, ¿cierto? Entonces, a veces, en cuanto al indicadores, tenemos que dejar de lado un poquito lo importante para centrarnos en lo imprescindible, ¿sí? Entonces, no es que haya cosas que sean menos importantes, solo que hay unas, unos indicadores que son los imprescindibles y en los que tenemos que concentrarnos, y esto pasa con la, con los indicadores de gestión. Entonces, cuando vamos a hablar de indicadores, pues nosotros estamos midiendo, y resulta que nuestro escenario, la rama judicial, ¿sí? Como la, la rama judicial como parte del Estado, que a veces nosotros nos queda como la sensación que es dentro de lo que Montesquieu nos, nos, nos dejó de las, de las tres ramas del poder que deberían ser, tener un equilibrio, pues nosotros a veces sentimos que la rama judicial suele ser un poco la, la más frágil en cuanto a, por ejemplo, asignaciones de recursos, en cuanto a desarrollo institucional, en cuanto a capacidades de gestión, en cuanto a las sensaciones que se le da al público en general, respecto de la, de la percepción de cómo le sirve esa rama a las, a los ciudadanos. Entonces, en la, en la, 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 la gestión de la rama judicial, digamos, es un poco diferente a la de los demás, dado el tipo de actores que tiene, dada la forma como está, como está organizada, y, y, digamos, que la estructura jerárquica que tiene dentro de ella y cómo la rama a veces no ha evolucionado igual que como, igual que otras entidades en las cuales, digamos, que las tendencias en, en evolución de la gestión pública han sido, digamos, que mayores. Entonces, aquí no se dio el cambio, el cambio de esa modelo burocrático beberiano, que, digamos, que nos quedamos tan, no es que en otras partes del Estado se haya dado totalmente, no, pero digamos que aquí nos quedamos más en nuestro modelo burocrático de, 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 muy rígido, de muchos niveles de jerarquías, y, y no transcurrimos esa experiencia de la, de entrar a lo que se llamó la, en la gestión de las organizaciones, la nueva gestión pública, y la gestión orientada a resultados y, y otro poco, otro poco de cosas. Entonces, es todo este trabajo y todas estas capacitaciones y todo esto que se está dando aquí hace parte de esa evolución que llevamos tal vez a nuestro paso, pero que sí vamos a ir abordando en nuestra rama judicial esa, esa evolución para ir ganando en capacidad de gestión. Y para eso los indicadores van a ser muy importantes, porque por aquí se tienen muchos mitos. Mitos como que la medición, si nos van a medir es porque nos van a castigar, posiblemente nos van a castigar porque no estamos cumpliendo con todas las, con llevar todos los procesos, con sacar todos los autos, con hacer todas las notificaciones que tienen que hacerse, con prescribir todos los depósitos judiciales a propósito del tema que yo trabajo en mi esquinita de trabajo dentro de la rama, con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay temores cuando se entra a medir que se les va a castigar y no se ve la medición como que, más bien una herramienta que ayuda, lo que no se mide no se gerencia, ¿sí? Y la medición precisamente nos ayuda a mostrar, a buscar nuevas alternativas y a justificar por qué en nuestro despacho judicial, por ejemplo, hay un retraso en determinadas actividades, ¿cierto? Hay un cúmulo de trabajo mayor que en otros, dado las características, la especialidad de cada despacho es diferente uno de otros, o es diferente la parte administrativa de nosotros que estamos en la, por ejemplo, yo que estoy en la dirección ejecutiva, los que están en otras unidades que ya pertenece a la parte administrativa de la rama judicial. Se dice que a veces no hay tiempo para medir y cuando le hablan de que hay que llevar los indicadores, entonces para muchos dicen, no, si no tenemos tiempo, si estamos atrasados con el trabajo, ahora hay que sacar tiempo para medir y no se le da importancia que justo sacar tiempo para medir me va a permitir justificar que sí necesito refuerzo, apoyo, desarrollo tecnológico, ¿sí? O considerar que a veces medir es difícil, entonces se piensa que como medir tiene que ver con indicadores y los indicadores terminan en números y esos números siempre me han traído dificultades desde el bachillerato y ahora en el nivel profesional en la ejecución y entonces incluso están los mitos de que los abogados dicen que su labor con los números la ven clara ya cuando están en la liquidación de honorarios, pero en otros elementos de cálculos numéricos necesitan apoyarse, es en unos peritos que se dedican a esos cálculos especiales, entonces relacionan con eso y dicen, no, medir es complejo y en realidad pues esos son mitos porque medir no es que sea tan complejo y es mejor, nos va mejor cuando nos medimos y cuando nos miden y podemos decir, vea, aquí el proceso se paró, es porque vea, el recurso no estaba como debía plantearse, aquí debía haber tanto recurso y ese recurso no estaba disponible. Que hay cosas imposibles de medir, pues en el caso de la justicia a veces se habla de la eficiencia, pero a veces se habla de la eficacia y cuando se habla de la eficacia entonces hay distintas posiciones porque si por ejemplo en un juicio alguien sale perdedor va a considerar que en ese caso la justicia no fue eficaz porque no salió lo que él esperaba y necesariamente la otra parte si va a estar pensando que sí podría irse a ese mito que es que la eficacia de la justicia no podría medirse, que el mito de que es más costoso medir que hacer, entonces considerar que no, déjeme mejor hacer que yo, que eso de medir nos va a implicar un poco de recurso de tiempo que bien lo podíamos utilizar para el hacer, entonces esos mitos digamos que están más arraigados, bastante arraigados y por eso los traigo aquí en nuestra rama, en nuestra organización que es la rama judicial. Entonces por eso traje el tema de los mitos para analizarlos antes de ponernos a decir que vamos a medir y cómo vamos a hacer los indicadores, no es nomás llegar y comenzar a trazar ecuaciones y a medir, sino que primero tenemos que mirar por qué es tan importante que nosotros midamos y cuáles son esos obstáculos, esas barreras que tenemos, incluso epistemológicas para llegar a y afrontar el tema de la medición. Entonces voy a hablarles también de unos atributos de la información. Estos atributos de la información son definitivos para poder, para poder construir los indicadores, si es que los indicadores van a depender de cómo esté la información. Entonces para los indicadores deben estar construidos de manera que se basen en información exacta, en información que tiene una temporalidad. No es lo mismo el dato en este momento de, por ejemplo, una medida de la cantidad de procesos aperturados en este tiempo o terminados, concluidos, finiquitados, no sé si eso se diga así en el lenguaje jurídico, ya se asocian en estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, que en tiempos previos al aislamiento. Como digamos que con la pandemia se generaron demandas distintas de la justicia y cambiaron, digamos, tanto en cantidad como en clases esas demandas, es posible que pues la información es correspondiente al año 2019, sino que sea absolutamente diferente a la de 2020 y 2021, ¿sí? Y la que vendrá ahora después de la, en la pospandemia, sea en 2022 y hacia adelante, ¿no? Digamos que todavía estamos en la pandemia si ya se estén permitiendo los aforos totales en muchos lados. La información tiene que ser también objetiva, ¿sí? No una información vaga que no precisemos de cómo es. Tiene una forma de presentarse esa información y de esa forma como se presente la información, también tendremos que tenerla en cuenta para elaborar nuestro objetivo, ¿sí? La información tiene que ser íntegra, ¿sí? Este, no una información que se haya fragmentado, que se haya ocultado algunas cosas que puedan resultar de pronto se consideren menos relevantes o se pasen o dejen el procedimiento. No permita recoger toda la información de la, de nuestra dependencia, ¿sí? O en esta entidad, la información debe ser también comprensible, ¿sí? Que para que sea comprensible, pues debe ser simple, ¿sí? De haber simplicidad en ella de manera que veamos claramente de qué, de qué se trata esa, esa información en algunas áreas del conocimiento. Hay unos términos que de pronto no son muy claros para todos. La, puede suceder con el derecho a veces que, que los, los, los honorables jueces usan algunos términos muy derivados, por ejemplo, de latín y demás que pueden servirle dentro de la expresión para la indicador de él, pero es que los indicadores como no son solo para nosotros, sino que son para todo, para mostrarnos hacia afuera también y mostrarle a la ciudadanía que estamos haciendo las cosas bien, que estamos mejorando y que nos estamos midiendo. Entonces, de pronto la, la terminología a veces no, no resulta simple para, para un externo, para un ciudadano, llamemos de a pie. La información también tiene una frecuencia, una frecuencia de recolección y eso será muy importante en el tema de la elaboración de objetivos porque no es el objetivo de, no es el indicador, perdón, no es el indicador de este mes o el de este año igual, de, 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 igual de comparables. Entonces, eh, y cada cuánto vamos a medir el indicador, no lo, no lo, no sirve, no sirve muchos indicadores estarlos viendo todos los años, todos los meses, perdón, todos los días, todas las horas, no, sino que hay que, eso podría llevarnos a alguna confusión, sino que hay que establecer algunos plazos dentro de los cuales vemos esos, esos indicadores. Entonces, eh, la información tiene que ser relevante, relevante y entonces ya les decía de los indicadores del vehículo que nos centramos en los más, en los más relevantes para el ejercicio de la conducción. Entonces, en el ejercicio de la gestión, eh, de, de, de lo judicial, eh, de la, de la administración de justicia. Entonces, eh, habrá que centrarnos en esos indicadores que son los más relevantes. Entonces, no podemos medirlo, absolutamente todo, ¿sí? Hay una, hay una persona que se llamó, un científico llamó, eh, Pareto, de apellido Pareto. Entonces, él decía que a veces las, los, los, el 10% de elementos más críticos, eh, podía explicar el otro 90%, ¿sí? Del, del, del fenómeno general de una organización. Entonces, eh, la, esa, esa, centrarnos en lo más relevante, puedes, concentrarnos en eso, puede estar permitiendo muchos mejores resultados que si yo intento abarcarlo, abarcarlo todo. Eh, la extensión y suficiencia de la información, ¿qué tanta información voy a recoger? Sí, ¿cuánta, cuánta me es suficiente para yo poder estar determinando, eh, el tipo de procesos que me están saliendo, el tipo de incidentes, el tipo de delitos que se está cometiendo y que se está investigando, eh, o de contravenciones, o, o el tipo de reclamaciones, de demandas de la sociedad, porque no todos son delitos y son simplemente acuerdos o demandas que tiene la sociedad, eh, que, como para, con la rama, con la rama judicial. Eh, por eso es que el, el trabajo del juez comienza a ser, eh, no solamente el de, el, de la, el del árbitro ese que decide quién, qué es justo, qué es justo y lo que no es justo y que condena o libera, sino que, eh, más en estos tiempos de, de post-conflicto, pues, se espera que, que si se, ya se profundiza lo que es el proceso de, el proceso de, de, de consumar los acuerdos de paz, pues, esperemos llegar a una época en que las labores de los jueces son más de, de amigables componedores de, de terceros en los acuerdos de, de otras personas y por eso es que salen y comienzan a, a crecer, digamos, los mecanismos alternativos de, de solución de conflictos. Eh, la, la información tiene unas características también de oportunidad. La, la información sirve en el momento que, que debe estar, eh, si se dura todo el año recaudando información, información que va a estar disponible hasta el otro año, cuando ya no se puede hacer nada, pues, entonces nos va a generar indicadores inoportunos. Eh, entonces, la, la, la información tiene esa característica y por lo tanto hay que considerar que la medida del, del indicador se den de forma que sus resultados me resulten oportunos. Si, la, si la velocidad del vehículo la veo ya después, después de, de, de que el, de que el vehículo sobrepase los límites de velocidad y ya me hicieron el comparendo, pues, no, no está bien, ya no está bien, ya para qué. Eh, debe ser en el momento, eh, de, de, de los hechos, en el momento que yo pueda tomar una, una decisión y reorientar los procesos o fortalecerlos. No siempre los indicadores van a ser malos y se espera que siempre más bien sean muchas veces buenos y nos sirva para fortalecer y para asegurarnos de que como vamos, vamos bien. La información debe ser veraz, eh, veraz es que sea, que sea verificable, que sea verificable, eh, lo que, lo que vemos, eso se pueda establecer que sí, que sí es cierta, eh, debe ser comparable, esto nos pasa mucho en los indicadores de, y lo, lo vamos a ver en el, en la próxima sesión que, cuando miremos los indicadores, eh, que ya están elaborados, porque dedicaré un ratico a analizar algunos ya hechos, y lo que uno ve es que, mira uno un indicador, y ese indicador dice, se aperturaron tantos procesos, o se notificaron tantas personas, pero eso es mucho, o eso es poco, o es mucho, digamos, en, es mucho en la, en la jurisdicción, en, de, por ejemplo, de familia, pero resulta que en esa es mucho, pero en otra es poco, porque son jurisdicciones diferentes, entonces, eh, el, el, la información debe ser comparable, y por lo tanto, los indicadores nos deben servir para comparar con el, con estándares, eh, si un proceso, si un despacho judicial está muy congestionado, que es estar muy congestionado, será que tenga 200 procesos, o que lleves 500, o 600, eh, esta semana supe el caso de un despacho que tiene 1300 procesos, no sé si hay algunos con más, entonces, entonces, pero eso a mí, que no soy ni siquiera profesional de las ciencias jurídicas, no me dice ni siquiera si eso es mucho, sí, yo no sé si 1300 procesos sea algo normal con la forma de organización que tienen en los despachos judiciales, eh, eh, para alguien que consultaba me decía que era una barbaridad, sí, pero tiene que compararse esto con uno, con un estándar, la participación de los, de los usuarios es importante, como, eh, en la, en la consecución de la información, el origen de la información, que sea una información confiable, y en especial que sea útil, y así nos servirá para, para generar buenos indicadores. Entonces, ahora, en los ámbitos de la justicia, pues, podemos medir la eficiencia y la eficacia en dos ámbitos muy diferentes. Uno, que es el de las instituciones, ¿sí? Entonces, verificar si las instituciones administrando justicia están siendo eficientes y eficaces. eficientes si están haciendo un buen uso de los recursos para hacer, para lograr el resultado y eficaces si están alcanzando efectivamente el resultado que, que se espera. Eh, pero también eficiencia y eficacia en los agentes, ¿sí? O sea, en la, en la cotidianidad con el ciudadano, ¿sí? Es decir, la eficiencia del, 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 del funcionario judicial, de la, del, del funcionario judicial, de cómo esté produciendo. Y digamos que, yo no, no pregunté si en una o en la otra tenía que concentrar el, la, la, la conferencia, pero de pronto lo hice a propósito para yo concentrarme más en este segundo punto, en el tema de, de la cotidianidad con el, con el, con el, con el ciudadano, ¿sí? Y del, 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 del funcionario judicial en, en esa parte, pues como que me gustaría más concentrarme y así lo he hecho. Porque es importante medir entonces, eh, eh, calidad, eficiencia y, y eficacia, ¿sí? Entonces, la, la calidad, la calidad va a estar determinada por, por, por esas otros, por esas dos, otros dos indicadores, pero en especial en, en la justicia, en la justicia, la, el tema de la calidad de la justicia tiene una, tiene una acepción mucho más amplia, digamos, que en otras organizaciones, porque es que, eh, esto tiene un impacto muy grande, los, 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 los que, los agentes de la justicia son, eh, considerados, pues los guardianes de, de la, de las promesas que ha hecho todo el, 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 el estado de, el estado de, el estado al construir, al construir este aparato estatal, este leviatán que decía Hobbies, eh, que va a lograr que se cumpla y que logre los objetivos, el, 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 ese, ese acuerdo social que hicimos siguiendo a Rousseau, ¿cierto? Entonces, el, 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 el jurista ha dejado de ser, eh, o no solo es, el, no solo es aquel que llega y establece que Juanito es culpable o es inocente y tiene un castigo, ¿sí? No, no es algo así, yo me imagino que eso se llama como una teoría punitiva, eh, sino que el jurista es, es un árbitro, ¿sí? Es un conciliador entre las partes, ¿sí? Es un pacificador de las relaciones, de las relaciones sociales. Es, en especial el protagonista de la política pública de, de, de justicia, ¿sí? Es el, el, el que está frente al, al ciudadano y le decide su caso en cómo, cómo debe, cómo debe resolvérsele, ¿sí? A favor de quién debe resolvérsele y si se equivocó o no se equivocó el ciudadano. O, o, o sus derechos, o protegerle o no sus derechos, o establecer un criterio de equidad en una, en una decisión. Entonces, el, eh, ese, ese, eh, papel de protagonista de la política pública de justicia, pues, hace muy relevante al, al funcionario judicial. Es el salvador ante la, la descomposición de lo, de lo, de lo público. Eh, que establece los alcances de, de cada instancia, de, 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 cuando dice, de, de, hasta dónde el, el estado debe responderle por sus derechos o no al ciudadano. Y si la, y si la organización o el nivel jerárquico, el funcionario en el nivel jerárquico se equivocó. Y entonces debe corregir o debe revocarsele su decisión o no. Es un garante de, de derechos. Los, las personas aquí de la, de la rama, eh, que son en la mayoría, los, los, eh, compañeros de, de trabajo. Que son, que son su mayoría abogados saben que la teoría garantista, ya que nos dejó un, un jurista italiano que se llamaba Luigi Ferragoli, eh, eh, que planteaba todo de, de, de cómo se debería, eh, buscar, cómo se debe buscar garantizarle los derechos a los, a los ciudadanos, ¿no? Y, en especial, pues, ese papel que cumplen los logristas ahora en, en, en nuestra, en nuestra, en nuestro, en nuestro posconflicto en posibilitar la convivencia en democracia. Entonces, eh, eh, ante la demanda ciudadana, entonces, la, 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 desde la justicia, pues, debe haber una, hay dos, como dos enfoques, dos estrategias distintas. Una que es el desarrollo de una estructura jerárquica y fuerte, ya les hablaba de, del, del modelo burocrático, que es como a veces lo que piensan lo que más prima dentro de la organización, eh, judicial, eh, un control estricto de, de varias instancias, de, eso se llama un modelo napoleónico de, de administración judicial. O, la otra estrategia de, 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 demanda de la justicia es la de, el fortalecimiento de una cultura judicial fuerte, ¿sí? Sí, una cultura judicial fuerte es que, eh, no es el producto de esa jerarquización, sino de la conciencia de necesidad continua de mejorar como servidor público y como servicio público. Porque la, porque la, porque la, 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 la justicia, la justicia no es un monopolio que ejerce el Estado, ¿sí? Si no es un servicio público que se le presta al Estado, ¿sí? El garantizar la justicia, eh, es, es un servicio que le da al Estado, a la, a la, a sus ciudadanos, más, no es una, una cuestión de, de imposición, eh, donde solamente el que, el, 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 la rama, digamos, el juez es el que tiene la fuerza de decidir sobre ello, ¿no? Eh, eh, ¿por qué peligros ahora que, eh, encierra una justicia que no se preocupe por la calidad? Entonces, si vamos a medir la calidad de la justicia, entonces, pues, es por algo, es porque queremos mejorar, mejorar en ella y, por lo tanto, debemos mirar que, que hay unos peligros, ¿sí? Eh, cuando abandonamos la, la idea de la calidad de la justicia, que es la desconfianza y el alejamiento, pues, por parte del ciudadano. Cuando el ciudadano ve que el sistema es ineficaz, eh, entonces, él se desincentiva, ¿sí? Y cuando el ciudadano se desincentiva, pues, se va por otros medios y entonces resultan los, los paraestados, les resultan las otras formas, eh, por fuera de la ley de hacer justicia que van a afectar de forma grave la convivencia y, 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 digamos, la gobernabilidad del Estado mismo. Eh, cuando, cuando no hay calidad en la justicia, también hay un obstáculo al desarrollo económico, pues, el tema de la seguridad, un país inseguro, pues, por la violencia, pues, no trae, no atrae inversión. Por eso, eh, esperábamos mucho el acuerdo de, 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 de paz y, y nos, tal, tal vez muchos nos alegramos mucho con eso pensando en que eso nos va, le va a traer a muchos inversionistas, eh, mucha, mucha interés por, por, por traer inversión al país. Y, entonces, si el sistema judicial es un, es un sistema que de pronto se, lo ven los agentes económicos externos como, por ejemplo, un sistema cooptado, ¿sí? Un país, un Estado con un sistema cooptado, eh, eh, judicial, pues, nadie va a querer ir a invertir en ese, en ese país. Pero si ven que ese es un sistema con una alta calidad de la justicia, pues, eso va a traer inversión. Eh, la imposibilidad de consolidar una democracia a partir de sus instituciones, ¿sí? Las instituciones, pues, son el medio de, de, de interacción, son, en, lo llaman los ingenieros de sistema la interfase, ¿no? Entre el, entre el, entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, la, la, la democracia se va a consolidar a partir de instituciones, eh, fuertes en, 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 el tema de, materia de gestión judicial. Y, hay unas, respecto a la calidad percibida al interior de la justicia, hay unas tesis que llaman negatorias, y es pensar que la justicia es un valor absoluto, ya que por la misma afectación de una parte, cuando se dicta un fallo, se genera un perdedor y un ganador. Por lo que nunca puede determinarse que hay una calidad en ese, en ese fallo. Entonces, esa tesis negatoria, eh, de, de, que, de, que, si, siempre hay un perdedor, entonces, nos llevaría a que, a que pronto no se crea en, en, en la cuestión de la calidad. Eh, pero, afortunadamente, solo una de las tesis, eh, la relación entre formación y calidad, eh, también define mucho lo que es la, la calidad de la, en la administración de justicia, define mucho lo que es la calidad de la justicia, pues, si considera que entre más eficientes el operador de justicia, más deficiente y arbitraria, pues, será, si, si es más deficiente el operador, más deficientes serán sus, sus resoluciones. El mercantilismo de las universidades y facultades de derechos, si tenemos lo que se llaman universidades de garaje, pues, no podemos esperar mucho de esos profesionales de, de derechos y después de esos, de esos agentes judiciales, ¿cierto? Pues, la formación para el ejercicio de la judicatura también no debe ser solamente, eh, eh, posterior al ingreso, sino también previa, ¿sí? Previa desde la universidad y luego cuando llega y ya hace parte ya de la judicatura, necesitas continuar en, en esa, en esa labor de, de perfeccionamiento, eh, más en una, en un área tan, en una ciencia tan compleja como, como la ciencia jurídica, ¿no? Eh, ¿se puede aplicar un examen de suficiencia al, al funcionario judicial? Esta es una, eh, una pregunta de, que deja mucho para comenzar a discutir en cuanto a qué, qué es ser suficiente, qué es ser suficiente frente a cada escenario de lo que se presenta en, en la rama, en la, en la, en la administración de, de justicia. Eh, la calidad percibida también al interior de la justicia puede verse desde el tema de la carrera judicial. Eh, hay, eh, a veces hay reconocimientos que prácticas no formales en, en el ingreso. Hoy por hoy a la rama judicial entran todos los jueces por concurso, pero de pronto algunos más atrás no lo, no llegaron de la misma forma. En realidad no conozco mucho la, 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 la historia de la, de la, de la carrera, eh, sí, en la rama judicial, pero, eh, las formas de ingreso pueden definir mucho cómo queda la, la calidad de la, de la justicia, la vinculación del funcionario o de los empleados, es decir, no solo del juez y secretario, sino también de las personas que le asisten. Eh, 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 o la calidad puede depender también de la especialidad. No es lo mismo la calidad, eh, un indicador, por ejemplo, de calidad en, en la parte civil que en la parte de familia, que en la parte penal. Eh, porque son distintos niveles y, y tareas de, de trabajo, ¿cierto? Volúmenes, montos. Eh, sirven de algo hacer diagnósticos, eh, hacer diagnósticos al, 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 pues a veces se considera que incluso puede estar hasta sobre diagnosticada las, la, la, la gestión de la justicia y si, y si eso nos está sirviendo o no. Eh, el sistema de evaluación es efectivo o no sirven para medir la calidad en la, en la acción del, del operador de justicia. Entonces, la, la evaluación del desempeño de los servidores judiciales a veces se vuelve simplemente un requisito y entonces de pronto allá, eh, hace falta mejorar o establecer indicadores que permitan medir bien para mejorar bien. Entonces, de pronto la, la idea de que si me están midiendo, me van a castigar, opera mucho en esa parte y entonces termina que todo, todo, terminan evaluándose bien y esa falta de una evaluación más, digamos, que objetiva, eh, no nos lleva a, 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 a identificar como las deficiencias y que, que necesitan, eh, medirse en esos indicadores. Hay unos ejes prioritarios en los procesos de evaluación de la, de la política pública, eh, de, de justicia, nada, una evaluación en la gestión, evaluación en el desempeño, eh, la evaluación en la utilización de recursos humanos y materiales, eh, la evaluación del servicio, tanto desde el interior, o sea, como nos vemos nosotros que estamos prestando el servicio, como el exterior, es decir, como nos están viendo los ciudadanos. Entonces, a veces tendemos solo a medirnos internamente y no a medirnos desde el exterior y la evaluación del resultado en cuanto al, al, a los éxitos, eh, de la, eh, de los cambios que se van dando dentro del sector justicia. Para, para finalizar esta primera etapa, entonces, voy a hablarles de, de qué depende la calidad del sector justicia. Hay quienes consideran que depende del, del diseño institucional. Así se, aquí se agrupan algunos que pueden, que suelen invocar la independencia judicial como la condición para generar calidad dentro del órgano judicial. Y entonces miramos a veces si esa independencia que se da, eh, el, el hecho, el hecho de que tengan unas, digamos, que los funcionarios en la rama judicial tengan una distinta organización que hace el mismo proceso que hacen la, que se hace en la carrera general casi, digamos, para, a, para seleccionar las personas. A veces uno diría, eso no, no está afectando en realidad la independencia, ¿sí? El, el, el que se tenga un, un presupuesto entre comillas propio y unos ingresos propios, pero finalmente, eh, dependemos de Hacienda para, eh, para la asignación de esos recursos, pues entonces, eh, vemos que esa, esa independencia, pues a veces es muy, mucha para cosas que no se necesita o insuficiente cuando sí lo, cuando sí lo requiere. Eh, eh, habrá mucho que, que discutir desde luego el tema de la independencia, eh, de la rama judicial. Hay los que consideran que, que se depende de los recursos humanos y, y recursos económicos y los que consideran que el éxito de la, de la calidad de justicia no se debe al diseño institucional ni a la independencia, sino a la cultura, eh, generada al interior del órgano, del órgano judicial. Entonces, esta, esta, eh, para, para concluir, eh, eh, les diría que la justicia, eh, la, para saber hacia dónde vamos, tenemos que tener identificada cuál es, cuál es, qué es la calidad de justicia para, eh, nuestros ciudadanos, cómo es esa política pública de, de administración de justicia para poder así partir sabiendo hacia dónde vamos, eh, qué enfoque tenemos, eh, poder definir unos indicadores que nos permitan, eh, reorientar y medir cómo es que se está prestando ese servicio. Entonces, muchas gracias por ahora. La próxima, en la próxima sesión espera, espero trabajar ya sobre la elaboración de lo que es el, de lo que es el indicador de, los indicadores, digamos, una parte más práctica. Entonces, eh, eh, doctora Mónica, eso sería, si hay algunas preguntas, pues, esperaría poderlas atender. Gracias, doctor. Vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿se debe mantener el ejercicio de un monopolio de la justicia por parte del Estado? El, ese, digamos que la noción de un monopolio es una noción, digamos, que considero yo arcaica dentro de la organización. Digamos que si en la administración les ocurrió que se, nos quedamos en ese modelo jerárquico beberiano de que yo les hablaba, eh, en el, en la rama judicial, ver cómo el, la justicia ejercida en el, por el, por el agente, por el agente judicial que establece quién responsable y quién no es responsable, eh, eh, solamente, eh, y no, y no ver cómo la, 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 como cuando llega alguien y hace justicia y sienta al presidente, como dice, pero no como un servicio a la sociedad. Es un, la justicia es un servicio público y es así como debe ser vista, ¿cierto? Es un servicio en el cual se atiende al ciudadano, ¿sí? Se cumplen los fines del Estado. Hay que mirar ese cumplimiento de los fines del Estado donde está buscar la felicidad de los mismos ciudadanos, buscar la convivencia y eso, ese enfoque como servicio público es lo que, a lo que debemos nosotros apuntar. Siguiente pregunta. ¿Se puede hablar de eficacia, de eficacia de la justicia cuando en un proceso hay un ganador y un perdedor? Sí, claro. Los estudios que se han hecho, eh, académicos y en, institucionales en algunos países han mostrado que, eh, hay una relación, o sea, que están al lado donde, donde no se justifica que poquito y bien han dado, ¿sí? Es dicho de que poco, pero bien decidido, no resulta, eso no resulta claro y justificable, sino que, eh, justo donde logran hacerse muy pocas cosas, curiosamente también llegan, eh, adjuntos con esos indicadores, eh, decisiones como, digamos que poco eficaces. ¿Cómo se ve una decisión eficaz, poco eficaz en la justicia? Pues que después, no solo que va a una segunda instancia, no solo que es apelada, ¿sí? Porque lo normal en un estado garantista es que todo el mundo pueda apelar las decisiones y ir hasta una última instancia, sino que muchas veces en la nueva instancia tienen que ser revocadas, revertidas o modificadas las decisiones. Entonces eso indica que, que no, que no, que no, la, que la decisión inicial no fue tan eficaz porque después necesitó ser cambiada. Eh, cuando, eh, se presentan problemas de indicadores de bajo, de bajo alcance en cuanto a cantidad, por lo general también viene de lado el, el indicador de, el indicador de calidad también, eh, con un, con un valor no, no satisfactorio. Eso es lo que han demostrado los estudios. Por lo tanto, hacer que poco y bien han dado, poco, pero de calidad, no es que los estudios hayan demostrado que sea lo, que sea lo mejor. Entonces, esa, eh, de esa forma espero haber respondido a esa inquietud. Última pregunta, doctor. ¿Deben prevalecer los indicadores de calidad sobre los de cantidad? Sí, eh, sí, eh, sí, muy relacionado con, eh, muy relacionado con el anterior. Eh, deben, deben medirse, deben medirse, no prevalecer simplemente los de cantidad, sino que hay que, si bien algunas, algunas, algunas apartes, algunos nos pueden indicar que se están presentando, por ejemplo, mucha congestión y eso, eso exija algunas acciones para atender esas dificultades. Eh, los indicadores de calidad, eh, resultan ser aún importantes, pero los de, perdón, de cantidad, los de calidad, eh, cobran mucha relevancia porque es donde se le está demostrando, donde se está probando que estamos cumpliendo la, la funciones del Estado, ¿sí? Eh, entonces, lo que sí se debe definir, pues claro, es un criterio de lo que es calidad para, cuál es el enfoque de nuestra justicia, de qué es, de qué es una, de qué es la calidad, ¿no? Un agradecimiento muy especial al doctor José Miguel Cubillos por su clara y ponderada explicación sobre la importancia de conocer el concepto, procedimiento y formas de realizar y ejecutar los indicadores de gestión en el servicio judicial. Gracias de nuevo, doctor, por estar con nosotros en esta primera parte de su conferencia. Igualmente, a los servidores y servidores judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invito a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde encontrarán más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos. Gracias.